Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Andrea Casamayor. Fue matemática, científica y escritora española. Muy pocas personas conocen la historia de esta mujer que destacó en una época dominada por los hombres. María Andrea Casamayor y de la Coma nació en Zaragoza a principios del siglo XVIII. No se sabe con exactitud el año. Sus padres fueron Juan y Juana. Lo único que queda documentado fue el día del enlace del matrimonio de sus padres, el 13 de abril de 1705. María Andrea fue discípula de los padres escolapios. Su ciudad natal, Zaragoza, fue una de las más azotadas por la guerra de la sucesión española, pero pronto empezó a crecer de nuevo dando lugar a que brotaran nuevas ideas de la ilustración. No se sabe mucho sobre su infancia y juventud, pero se puede deducir que debió de tener una educación excelente, nada habitual para las mujeres de la época. María Andrea destacó enseguida en la ciencia y en las matemáticas. Llegó incluso a ser una respetada y aclamada científica, aunque siempre vivió bajo la sombra de la desigualdad de sexos. El primer libro que escribió fue Tirocinio aritmético, en 1738, dedicado a la Escuela Pía del Colegio Santo Tomás. En él enseña reglas básicas de la aritmética, enseñando a sumar, restar, multiplicar y dividir de una manera muy fácil, y también hablaba de pesos, medidas y monedas de la época. Cuando finalizó su primera obra, tuvo que firmarla bajo un nombre masculino. En aquella época una mujer no podía escribir y aún menos publicar un libro. El nombre elegido fue Casandro Mamés de la marca Airoa. El segundo libro de María Andrea fue titulado El para sí solo, firmado bajo el nombre masculino anteriormente ya dicho. Este último libro no llegó a publicarlo, siendo sus herederos los que divulgaran el manuscrito. En él muestra distintos conocimientos matemáticos, como raíces cuadradas y aplicaciones matemáticas para el día a día. Por lo que se sabe de la vida de María Andrea, no tuvo hijos, dedicándose completamente al saber y a los números. María tuvo un gran reconocimiento en los círculos científicos de la época. Fue muy amiga del matemático Fray Pedro Martínez, con el cual debatía y compartía trabajos y conocimientos. María Andrea falleció el 24 de octubre de 1780 siendo ya una anciana. Sus restos descansan en la Basílica del Pilar. La calle de la Coma fue conocida así por ella. En esa misma nació y vivió toda su vida. Actualmente esa calle se llama Tamián Forment. María Andrea es una de las grandes olvidadas de la historia. Casi no quedan datos de su trabajo y vida, por no hablar de retratos o grabados de la época. Fue una mujer fascinante que demostró que el saber no es solo cosa de hombres. Consiguió ser respetada por la gente y ganó mucha popularidad. Fue la única científica de España del siglo XVIII. Una mujer que brilló incluso por encima de muchos hombres notables de su época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Andrea Casamayor y de la Coma. Es una historia bastante breve, pero no deja de ser muy interesante. Quisiera dar las gracias a todos vosotros por ver mis vídeos y suscribiros a mi canal. Poquito a poco vamos creciendo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.